Señores, está con nosotros el Chibi Iribarren, perdón, el señor Juan Iribarren, secretario del... ¿Cómo le dicen? No. ¿Cómo le dicen? Chibi. Ah, Chibi es el presidente. Ah. Y yo Juan y siempre Chibi, Juan y... Ah, porque en realidad el mensaje dice, para Chibi, para Iribarren, para Luis Sánchez, felicitarlos a todos por la gran organización, ejemplo en del Tandil Autoclub, fiesta merecida, dice Julio Álvarez, que mandó hasta video. No, Julio estaba como loco. Vamos a recordarle a la gente que estamos hablando con Juan Iribarren, secretario, porque el Tandil Autoclub celebró sus 80 años. Qué fiesta impresionante fue, Juan. Sí, la verdad que gracias por la invitación. Claudio y Cecilia, sí, fue algo que superó un poco las expectativas también, pero bueno, ahí es donde te das cuenta que la pasión que hay por el automovilismo es muy grande y la historia de Tandil con el automovilismo y la del club es muy grande, sí, y nosotros mismos nos sorprendimos. Arranquemos, Juan, si te parece, desde la plaza que a la mañana, bueno, todos los autos que ustedes habían convocado con mucho esfuerzo, porque traer un auto de estos no es fácil, algunos no quieren movilizarlos, sacarlos de los museos. Sí, realmente no es fácil. Fue una gestión grande que venimos haciendo ya hace dos meses, tres. Son autos históricos, muchos son originales. Claro. Ya arranca el día viernes que nosotros tenemos que ir a avalcarse, a buscar algunos autos del museo. ¿Y los traían en qué? Los traíamos en trailers, pero con trailers especiales, con un seguro que ahí nos dio una mano Luis Marini, con Río Uruguay Seguros porque hubo que hacer un seguro especial. Claro, no podés sacarlos de un museo así como así. La verdad que la gente del Museo Fangio, la Fundación Fangio, fue incondicional con nosotros. Ya nos conocían por otras personas y tenían referencias nuestras muy buenas. Y también tienen muy buena relación con el municipio de Tandil. Pero bueno, que nos hayan dado esos autos para traerlos acá, en responsabilidad nuestra, fue algo impensado. Nos trajimos la coloradita de Juan Manuel Bordeu. ¡Qué lindo! Que es campeona de turismo carretera del año 66. Es original, es tal cual dejó de correr Juan Manuel Bordeu, así está el auto. Y no estaba en marcha, esto es un aneo que quiero contar, no estaba en marcha. Y cuando llegamos al museo, nos las iban a dar para exhibirla nada más. Porque Miguel Lungui, el intendente nuestro, es fanático de ese auto. ¿Ah, sí? Entonces queríamos traérsela también para él. Y dijimos, bueno, la coloradita de Juan Manuel Bordeu. De Bordeu. Es una que van a ver ahí. Y fue marido de la gran Graciela Borges. Graciela Borges, tal cual. Con el que tuvieron un hijo. Con Juan Cruz Bordeu, que es hijo de él, sí. Y Juan Manuel fue alguien muy, muy representativo del atomismo nacional. Una gran persona además, por todo lo que se dice de él. Y bueno, trajimos el auto. Y cuando estábamos en el museo, dijimos, bueno, y hay posibilidades de poder nosotros con alguien allá en Tantil ponerla en marcha al auto. Y los museos nos dijeron, mirá, hace cuatro años que no la pueden poner. Se miraron entre ellos. No, por eso. Dicen, hace cuatro años no la pueden poner en marcha. Está fuera de punto, que esto, que lo otro. Dijimos, nosotros tenemos gente que sabe allá. Y lo llamamos a Fabián Acuña. ¡Ja! Nada menos. Y a Gabriel del Giorgio, que está con él, en el taller. Y le dijimos, se la vamos a llevar a ustedes para que la pongan a punto. Y eso fue muy emocionante también, porque llegamos el viernes acá, con Marcos Costa, que fuimos los dos. Y fuimos al taller de Fabián y estuvimos hasta la noche de ahí, y le metieron mano y la dejaron impresionante. Así que quedó en marcha. Se la devolvieron andando. Se la devolvimos andando y es el motor original, es un motor con mucha preparación. ¿Quién la arrancó? Gabriel del Giorgio y Fabián, los dos. Le empezaron a buscarle la vuelta, al principio había un problema de corriente, después estaban los cargadores, todo. ¿Y el doctor Lungui qué hizo? Y después el doctor Lungui, el día sábado, cuando hicimos la caravana, lo invitamos a que vaya de acompañante, en el asiento de acompañante de La Coloradita, en toda la caravana, desde el municipio hasta el predio del club. ¿Entraba así? Sí, sí, entró bien, entró bien. Así que... Emoción también, ¿no? Sí, fue algo muy lindo. La verdad, juntar todos esos autos, la galera de Los Emiliossi, eso es impresionante. Es un ícono del automovilismo argentino. Yo te diría que sí, para mí es el auto más... todos dicen, ¿no? Esa es La Coloradita. La Coloradita, qué lindo. La galera creo que es el auto emblemático de la historia del automovilismo argentino. Y es más, me decía Fabián que es uno de los autos que más carrera ganó en el mundo. Ah, mirá. El mismo auto. Y está acá en Olavarría, en el Museo de Los Emiliossi, y está original. No, porque lo loco es que vayan andando también. No, que estén en marcha y que vayan andando. Sí, sí, sí. Porque vos, en los museos, bueno, están los autos ahí quietos. Quietos, no se ponen en marcha. No, acá andan. Que no es tampoco necesario ponerlos en marcha, digo, porque el museo queda ahí para verlos, sacar fotos. No, estos están en marcha, los llevan a los eventos. Y a mí me impresionó cuando llegó la gente de Olavarría con la galera y la bajaron de una plancha ahí en el municipio. Y la gente más grande y demás, algunos llorando ahí al lado del auto. Impresionante. 54 carreras creo que ganaron los Emiliossi con esa galera. A mí me sorprendió, inclusive en la ciudad había algunos de turismo de carretera de la época que corrían. Después está un poco la época más nuestra, que nos acordamos. La que vivimos, por lo menos yo de chico, con el turismo de carretera en el semipermanente. Y escuchar ese ruido de los autos, que era el ruido que, ensordecedor, que pasaba al lado tuyo, que lo escuchabas, que venía, ya te orientabas más o menos cuando estaban cerca. Y escuchar ese ruido de vuelta para los que lo vivimos fue muy lindo. Te remite a la infancia. Te remite, te remite, te agarrate. Y más en ese sector del semipermanente, que era la alargada y la llegada. Y estaban los dos autos de Martínez Buero, originales. Uno original, otro réplica, muy bien hecho. Estaba el auto de Traverso. El informado que acompañó de una manera increíble. Fue todo, la verdad, salió todo más que bien, redondo, soñado. Y la gente, bueno, la que es fanática, obvio que estaba esperando este día. Pero también se acercó mucha gente, que al haberlo hecho también en la zona céntrica, gente que por ahí estaba haciendo otras cosas y se quedó maravillada. Sí, la verdad que sí, ya desde el viernes... Tengo conocidos que fueron, no podían creer. Dicen que los chicos enloquecidos. Enloquecidos, sí. Y vos sabés que llama la atención los autos más antiguos. La gente se arrima esos autos. Porque también, gracias a Javier Conforti y a Daniel Uranga, que llevaron los autos de, el auto de Jocito de Palma, que lo tenemos acá en Tandil, que lo hacen acá en Tandil. Actualmente corriendo en el TC. Impresionante también. Así que había de todas, de todas las generaciones de autos, de toda la historia del TC. Bueno, vamos a seguir charlando en el próximo loque. Perfecto. Te parece, después nos tenés que contar qué pasó allá, en la sede del Tandil Autoclub. Sí. Seguimos, seguimos charlando con Juan Iribarne, secretario del Tandil Autoclub, y algunos mensajes que han llegado para Juan. Sí, estamos recordando lo que sucedió el día sábado, desde la mañana muy tempranito, con el festejo de los 80 años del Autoclub Tandil. Y dice, un saludo muy grande para mi primo. Ah, mirá, no sabés que era primo. Y mis felicitaciones por tan hermoso evento, dicen Mario Morel. Mario, un beso enorme. Abrazo grande, Mario. Gracias, Mario. ¿Cómo estaría? Porque es amante de todos los autos. Le encanta también, le encanta Mario. Le encanta el automovilismo y lo hemos compartido juntos. Él nos llevaba las carreras también, junto con papá. Así que, un abrazo enorme a Mario. Qué lindo. Bueno, Lita está lista para alargar. Nos mandan una foto de Lita en el auto de Juan Manuel Bordeu. No, no, no. Se sacó una foto de Lita. Mirá la cara de alegría de Lita. Orgullosa. Orgullosa, ¿eh? El auto campeón del TC 1966, de Juan Manuel Bordeu. Bueno, de esto hablabas vos, ¿no? Vos sabés que sí. Después, justo ahí en la exhibición que estábamos en el club a la tarde, que tocó una tarde increíble, cayó Oscar Castellano. Oh. Ah. Después Traverso vino un poco más tarde, los Aventín también un poco más tarde. Qué nombre, che. Pedro Suárez, el hermano de los hermanos Suárez, manejó el auto de los hermanos Suárez, que estaba ahí también. Cuando iban llegando estos pilotos que son parte ya de la historia, ¿qué sentían ustedes? ¿Los conocían a todos personalmente? Con algunos habíamos estado, pero con la mayoría no, porque aparte son de otra época y son históricos. ¿Qué sentían ustedes? Y es terrible. Uno que le gusta, la verdad, poder hablar con ellos y tener otro tipo así como de trato, no de firmarme el autógrafo, sino de tener otro tipo de charla. Claro, de agasajarlos, de decir, bueno, sentate acá. Fue, la verdad, fue muy gratificante porque son de primera, ¿eh? La verdad que son... están muy acostumbrados, pero bueno, Flaco Traverso tiene un carisma especial. ¿Tantos a Tandil? No, no, yo pensé que no iban a confirmar todos. Y se trabajó bastante en eso y la mujer del Flaco Traverso me decía, la verdad que tuviste mucha suerte de que venga, se ve que tiene algo especial con Tandil, más allá que le entregamos la copa a él, porque él ganó tres veces consecutivas en la carrera de Tandil y se fue esa misma noche porque tenía que estar el 9 de julio. Ahí está, el chiquito. Está igual, está igual. No, aparte es tipo que... aparte es muy gracioso él, es muy ocurrente, animó mucho la fiesta, la presencia de él y la de los demás también, porque el pincho, imaginate que es un histórico. Está intacto, está intacto. Sí, está intacto. Está intacto, está intacto. Vaya, estos recuerdos de chicas, mi papá es fanático del Flaco Traverso, que veíamos, como decía Claudio, las carreras, está igual. No, está igual, está igual y la verdad las charlas que tiene y el apoyo que nos dio el club para que nosotros podamos soñar con tener un autódromo asfaltado para el club, que se necesita para todos, para el ambiente del automovilismo, para la historia del automovilismo de Tandil, para la ciudad. Ojalá podamos hacer algo encomunado con el municipio, esa es la idea. A lo mejor esta fiesta fue un año, es un descuento. Capaz que es un puntapié como para que nos demos cuentas todos, porque hasta nosotros mismos nos han prestado la convocatoria y la historia que tiene el automovilismo. Y la historia y la relevancia que tiene el deporte motor en Argentina, ¿no? Y tanta gente que es apasionada de esto y lo practica. Así que ojalá podamos tener para Tandil a futuro, y podamos trabajar en conjunto con el municipio, que así lo estamos haciendo, un autódromo. Yo le quiero agradecer a Mariano Leunda que estuvo ahí, un montón de material, gracias Mariano, que lo vamos viendo además en la web del ECO y en el diario El ECO de Tandil. Así que la verdad que han tenido una gran presencia, gran presencia. Impecable. ¿Qué quedó? Contame del... Pincho Castellano. Pincho Castellano. ¡Oh, Pincho! Le veía cara conocida y no me acordaba el nombre. Un señor, un señor Pincho. Pincho Castellano. La verdad es el señor. ¿Qué nombre, por favor? Llegó a la tarde, te decía, y le dije, Oscar, querés manejar la coloradita en la segunda exhibición. Así que se subió a la coloradita. Él manejando. Él manejando con el acompañante de su época. Y después de eso, la última exhibición, le ofrecieron... Porque vino el auto de Satriano original que salió campeón acá. Del año 1990, Satriano sale campeón en la última carrera de Tandil acá. Y ese mismo auto que lo tiene la familia Espinela en Olavarría, lo trajeron. Está original. Y el Pincho Castellano se subió a dar la última exhibición en ese auto. Así que fue algo increíble que se subió a un chorolé. Y la cara de ellos cuando se subían a esos autos, no sé si lo hacen habitualmente. Porque, bueno, los convocarán. Pero, digamos, tienen esa posibilidad. Sí, pero era algo muy especial. Yo notaba como que había una emoción especial. Porque además era de Semipermanente de Tandil. Sí. Ellos contaban que la historia del Semipermanente era algo de los circuitos más peligrosos, más difíciles. Y ganar en Tandil era algo emblemático. Era como el circuito más... La catedral, te diría, ¿no? Y además se ha confundido todo. Hoy Tandil estamos en el buen boca a boca, ¿no? De la hermosa ciudad. Y entonces todo eso también... Eso nos decían. Que hacía mucho no venían. Claro. A través de eso le conseguimos que quiero agradecer a Miguel Mazone que pararon acá en el Hotel Plaza, gracias a Miguel. Y nos decía, yo quería ir para el circuito. Me acordaba de la época que veníamos. Claro, está todo urbanizado. Todo tan lindo, dice. Claro. Que no podemos creer que nosotros corríamos por acá. Y hoy es una avenida, una de las principales a nivel turístico. Es decir, Don Bosco era la avenida, era la recta. Así que fue algo muy, muy, muy lindo. Una de las rectas. Yo creo que esto que ha pasado, bueno, de juntar a todos de esta charla, ahora no se dan cuenta. Va a pasar un tiempo y un día se van a juntar todos los que organizaron esto y van a decir, ¿cómo conseguimos todo esto? Sí, la verdad que sí. No van a poder creer porque juntar pilotos que, como vos decís, se han conjugado muchas cosas porque son pilotos que ya están en otro nivel, que están cansados de ir a fiestas y cosas. No todo el mundo tiene ganas, ¿no? Sí, había que aprovechar estos 80 años del club y aprovechar también para reconocer a toda la gente que durante tantos años trabajó en el club, que por suerte es muy difícil resumir 80 años y siempre se te olvida a alguien y reconocer a todos es muy difícil. Pero bueno, después nosotros vamos a inaugurar la sede en febrero y vamos a hacer algún reconocimiento más a gente que por ahí faltó reconocer. Pero me decían, y lo hemos hablado con mucho, volver a lograr juntar a todos, todo este ambiente de gente apasionada del automovilismo de Tandil y todos estos pilotos y estos autos, no creo que se vuelva a dar. Impresionante. Juan, felicitaciones en tu nombre a los que tanto estuvieron trabajando, que no son muchas personas, pero... Sí, quiero hacer una mención especial a Mauricio Tomás y que me ayudó muchísimo... Oh, Mauricio. Me ayudó muchísimo la organización de esto. Así que un agradecimiento a Mauricio. Toda la garra y yo creo que esto va a ser un quiebre, un antes y un después para darle más surgimiento a todos los proyectos. Yo creo que sí. Esto sirve también, primero, que la gente la haya pasado bien, que ya se ha acercado a sus ídolos, a su club y también para, como vos decís, recuperar un poco la historia del club, que esté un poco presente en la memoria actual de todos y mirar para adelante y que el futuro sea mucho mejor. Gracias y felicitaciones de nuevo, Juan. Gracias, Claudio. Gracias, Cecilia. Juan Iribarne, secretario del Tandil Autoclub. Gran fiesta, ¿eh? Los 80 años del Tandil Autoclub. Fue realmente impresionante lo que se vivió.